¡Hola gente fierrea! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, miren, sí señores, la vamos a ver la primera modificación visual al carro Luces nuevas, miren, tiene unas luces bastante noventeras, ni siquiera se le ve el fondo al foco No, miren, ahora sí le vamos a colocar unas mucho más modernas, se van a ver mucho más lindas Y el carro le va a dar un toque mucho más deportivo Entonces, ¡empecemos! Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este Honda que estamos haciendo Entonces, fácil, ustedes entran a esa lista de reproducción Y si les gustan los videos, pues se suscriben sin ningún compromiso También hemos hecho proyecto Nissan Sentra V13, Renault Twingo, Hyundai Genesis y proyecto Aveo Chacherole Aveo, ¿listo? Para que vayan y pues si les gusta se suscriban sin ningún compromiso Y listo, ya con el capó del Honda abierto, necesitaríamos una copa de tamaño 10 Para abrir 4 tuercas del mismo tamaño, 10 Y un destornillador de estrella que queda allá, un tornillo queda allá abajo Metido para sacar la direccional Recordemos que estas unidades vienen dobles en el Honda, las originales pues Entonces necesitamos esas dos herramientas para sacar de esos 5 tornillos y tuercas Que anclan al par Luego de eso, con el mismo destornillador de estrella Toca zafar el bumper en 5 puntos Mejor dicho que no quede ningún tornillo de estrella encima sobre el bumper de los que se ven Para poderlo desajustar, el bumper un poco Y que salga la unidad Porque si no, la unidad no va a salir Queda como prensada Es como si Honda hubiera hecho el seguro Un seguro, una especie de seguro Por si, no sé, el faro se llega a intentar salir por X o Y motivo No se pueda salir realmente Entonces, he aprensado entre guardabarro y bumper el faro Así le quiten todos los tornillos y tuercas Simplemente le sacamos con el mismo destornillador de estrella Todos al bumper, los tornillos al bumper Y ahí sale perfectamente Ahora si, ahí ya con mañita sale la unidad Listo Entonces ahora vamos a instalar el bombillo en la farola nueva Tiene unas guías que tienen que coincidir Ajá Listo, seguro baja Da la vuelta Ah, listo, ahí queda ahí El pino asegurado De aquí en adelante ya lo que sigue es un kitiponga Vamos a sacar cocuyo, direccional, o sea, interruptor del bombillo principal Si bien ya colocamos el bombillo Falta colocar el interruptor, no sino el cableado Como el enchufe, sí, del bombillo Entonces, es un kitiponga Estas son piezas que salen a presión o girándolas Listo Y es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es que el empaque enchufe bien O sea, que el empaque quede bien sellado Con la unidad a presión o girando Depende el carro que ustedes tengan Si ven que a presión no les entra Pues entonces girándola Pues sí, güey, no mames Mírenme cómo quedó eso de hermoso, ah Mírenme cómo está quedando Falta el otro faro, pero miren cómo quedó Bueno, después de esto Antes de cantar victoria totalmente Toca volver a colocar con nuestra copa 10 Las cuatro tuercas Las tres, cuatro tuercas Y el de estrella Listo, otra vez El tornillo de estrella a la unidad Y todavía no ponemos los del bumper Porque nos falta el faro del otro lado Antes de apretar las tuercas Se me olvidó decirles No olviden probar las luces Que todas las luces funcionen Si algo está mal Pues volvemos y soltamos un poquito el faro Y revisamos bien Que estén bien conectados todos los enchufes Y listo Ya quedaría hacer lo mismo en el otro lado Aquí ya tenemos la ventaja Que tenemos el bumper sin los tornillos Entonces simplemente desatamos las cuatro tuercas Con copa tamaño 10 El tornillito con la estrella Con el de estrella Y listo Sale la unidad Ponemos la nueva Volvemos a poner Todo otra vez Bombillo Cocuyo Todo otra vez Lo vamos a conectar Al igual que lo hicimos con la primera Y listo Una vez hayamos revisado Que en los dos faros Las luces funcionen Y todo haya quedado en orden Nos destinamos a volver a colocar Los siete tornillos En este caso este carro Si es otro carro Pues los tornillos que sean Que anclan el bumper delantero Listo Bueno y finalmente Ha quedado así Ha quedo muchísimo más agresivo Ya le dicen No miren Es que miren nomás Esta toma Esta va a ser la imagen De portada del video Así lo vamos a hacer No 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 Miren esto Quedaron hermosas luces Obviamente miren la diferencia El fondo Mucho más antiguo Más vintage Contra ese fondo La farola viene completa Esta viene separada Si Y por eso lo hace ver Lo hace ver mucho más clásico Así ya se ve más moderno Y no solo en lo moderno Sino lo agresivo Que lo hace ver Además de eso Miren que esa farola Viene como clarita Esa viene como Con un fondo oscuro Si Entonces pues también Se ve más agresivo Por ese motivo Finalmente el carro Ha quedado así Miren Y analicen Es Que tal esto Se ve divino Hermoso Mucho más agresivo Muy Muy lindo Obviamente yo sé Ustedes me van a decir Y tienen razón Faltan unos rines Lo sabemos Lo sabemos Pero Cambus Y Pasión B13 Saben eso Pero bueno Vamos poco a poco Miren como quedó Quedó una Chimba el carro Roba más miradas De lo que lo hacía antes Bueno Sin luces creo que se ve aún mejor La verdad creo que las luces Se encandelillaban un poco La cámara Y pues no nos dejaban ver bien Pero miren Miren esto Muy lindo Quedó muy agresivo Ese carro Miren esa pinta Está quedando hermoso Un sencillo tip Para que su carro Se vea más moderno Sin invertir tampoco Una suma exagera De dinero Pero es que realmente Mejora mucho La apariencia del carro Y bueno ¿Cómo se consiguen estos faros? Bueno lo más sencillo Sería en páginas por internet De mandarlo importar ¿Cuánto costó esto? 180 dólares Que normalmente Yo también le cambié Los faros a mi Nissan En algún momento En su momento Costó 400 mil pesos Colombianos Más o menos Un precio normal Para unos faros de estos Antes era de 400 500 mil pesos Claro Por las malas decisiones De nuestros gobernantes Y la situación global Esto se debería convertir 880 mil pesos Colombianos actuales 180 dólares Pero es una modificación Que va a renovar Mucho más tu auto Y 880 mil pesos Sigue siendo Mucho más barato Que cambiar de carro Y comprarse un carro nuevo Que valga Más de 100 millones de pesos Bueno pues Por lo menos Hablo de un carro Que esté en la categoría De este Honda Pero nuevo Espero les haya gustado Este video Ya saben como Renovar la pinta Su auto Es algo Es una modificación Bonita Que no es tan Costosa En comparación Pues lo que les digo A comprar un auto nuevo Ahorita Todo está costoso Pero pues Haciendo una comparación Una conversión Sigue siendo Mucho más económico Que comprar Algo nuevo Otro carro O algo así Le mejoras Mucho la apariencia A un carro Viejo Y lo haces ver Mucho más Nuevo Si les gustó Este video Regálenme un like No olviden Seguirme en todas mis redes Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 formulat